hola todos como están soy miranami bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentran muy bien y en este vídeo les voy a mostrar mis productos terminados del mes de agosto porque ya pasó agosto y terminamos un montón de cosas acá en la familia para los que es la primera vez que me ven o los que hace mucho que no me siguen que no me ven en estos vídeos les recuerdo que en esta casa somos cinco personas que tenemos gustos diferentes que usamos diferentes cosas entonces es demasiada mucha la cantidad de productos que usamos así que les voy a mostrar generalmente lo primero que muestro son las cositas así como más personales que hice así que vamos con la primera bolsita que como siempre ustedes saben que hago mucho ruido y este micrófono capta todo así que vamos a empezar tengo de la marca liderma esta muestrita de retinol a más es una crema buenísima para el rostro se las recomiendo esta cosita chiquitita la recomiendan usar un día sí un día no un día según anda yo la uso lunes miércoles y viernes y me rinde esta cosita para lunes miércoles y viernes sí es verdad así que me gusta muchísimo se los recomiendo de la marca pharmacity termina esta crema para manos y uñas la pharmacity skin nutritiva y obvio que yo la corte porque en esta casa no se desperdicia nada esta crema se las súper recomiendo de la marca pharmacity esquiva también voy a descartar de la marca de vh cosmetics perdón esta paleta de correctores que se me terminaron los que más uso y estos no los uso es una maleta maleta súper viejita así que les vamos a decir chau a esta paleta de correctores pre correctores en realidad y correctores de la marca vh cosmetics súper recomendado de la marca romantic verde este bálsamo tuve este bálsamo que se terminó todo todo el bálsamo para labios este con forma de heladito me gustó de la marca natura voy a descartar porque le falta muy poquito pero ya no no me gusta cómo es la textura de este corrector para sombras corrector para sombras no pre base para sombras ahí está de la marca natura de la marca fit me cosmetics voy a también descartar este esto era un contorno ahí está me salía corrector pero no es un contorno en este tono que era el 09 de la marca fit me cosmetics este fue un producto que me había enviado en su momento gaby de la marca ti marca esto si tiene marcas la verdad que no si marca maricel una marca que yo no conozco de la marca maricel esta manteca de cacao una mantequita de cacao normalita común y corriente de la marca maricel pero está muy buena ahí está y que más tengo acá de la marca extreme de farmacity este lapicito que yo lo usé como el lápiz para cejas también lo voy a terminar lo voy a descartar en tono marrón tengo dos perfumitos para tirar porque bueno ya se terminaron este es la alternativa olfativa de carolina herrera queens y esta es la alternativa olfativa de very good girl glam de carolina herrera carolina herrera también carolina herrera si carolina herrera los dos si este es poder y este es reinas de millanel de las dos de millanel perfumitos de millanel bueno esto es lo que usé digamos yo pero yo hay más cositas pero esto es como lo más chiquitito y lo más mío personal así que vamos a ir con la otra bolsa esa bolsa gigante que yo tengo acá y vamos rápidamente a mostrar los productos terminados por toda la familia ahora de la marca lux estos jaboncitos estos son lirio azul para piel fresca con vitamina C y E son jaboncitos que traen glicerina en su composición de la marca colgate triple acción una pasta dental si yo tengo que decirles algo en especial de los productos se los digo si no los paso rapidito de la marca big lady estos son unas maquinitas para afeitar que mis hermanos las usan porque dicen que es más suave para la piel que las de hombre esta ahí está aunque también usan de hombre porque por acá tenemos de la marca 6M un jabón estos son jabones para lavar la ropa pero también se usan para para higiene personal 6M esos jabones gigantes de la marca colinos para dientes super blancos pasta dental en Ibeamen black and white invisible fresh un desodorante también un desodorante pero este es de la marca Axe este es el Dark Temptation fragancia increíble y protección duradera 72 horas de la marca skip skip para diluir este rin de 3 litros y siempre les digo que mi opción favorita de estos skip es el que ya viene disuelto pero a veces es medio medio uy son más caros que los que son para diluir entonces hay que ir por la opción más económica Sif esta es una crema multiuso es la crema Sif de siempre la que usamos para todo en la casa pero este tiene aroma de rosas y jazmines y la verdad que me gusta mucho me gusta me ayuda mucho a limpiar en la cocina porque como más fácil remover la suciedad de la marca make tengo estos guantes en el en estos de la marca make los amarillitos probé los verdes también que no tengo la bolsita y los verdes se me rompieron muy fácil estos me están durando de la marca elegante pañuelitos descartables estos vienen triple hoja y son buenos también tengo de la marca Carrefour jaboncitos de tocador joven y natural dice acá bueno joven y natural bueno que se yo de la marca Carrefour jaboncitos de la marca Lizophore un desinfectante desinfectante concentrado esto es un líquido limpiador y con olorcito a lavanda esto los usamos mucho donde están las perritas donde duermen ellos para higienizar ahí de la marca Axe también este es el mask con canela y ámbar fragancia duradera también destruye el mal olor lo destruye directamente esto lo destruye es un destructor de olor este abs de la marca farmacity estas maquinitas de afeitar farmacity men afeitadora descartable banda lubricante con aloe vera y tres filos de corte estos yo no tengo ni Carrefour es verdad ni Carrefour ni farmacity cerca pero a veces me trae cosas mi hermana y de la marca Carrefour también esta pasta dental doble frugo doble flúor está bien doble acción más aliento fresco no lo compré malísima malísima esta pasta de dientes muy mal de la marca marca siempre les muestro en los productos terminados si marca plus bell este es leche de coco y vainilla un jaboncito de la marca plus bell ustedes saben que amo plus bell me encanta también tengo de la marca plus bell este acondicionador que es de vitamina a y manzana me gusta mucho ustedes saben que me encanta me encanta plus bell soy fan de la marca plus bell también tengo el shampoo de manzana y vitamina a tengo las dos y tengo por acá algo que les quiero decir que no lo compren es este acondicionador porque saben que por cada shampoo yo uso dos acondicionadores bueno ahora un poco menos porque tengo el pelo corto pero en general es así por cada shampoo dos acondicionadores y tengo este acondicionador que es de la marca a nivel que no la vi y la compré justamente para hacerles una reseña de ustedes es el multi multivitaminas acondicionador nutrición intensiva para cabellos dañados y es muy malo muy malo malísimo malísimo tenía un shampoo y dos acondicionadores termine primero uno de los acondicionadores obviamente y les quiero decir que no lo compren da como una especie de alergia empieza a picar el cuero cabelludo esa sensación de estar empiojados quien quiere no después tengo de la marca clay este es el desodorante aire de playa con notas marinas y si tiene notas marinas tiene olor a no sé a qué decirles horrible no me gusta aire de playa con notas marinas no porque se nos murió el acuario así que no no lo compré es malo a no ser que bueno ustedes no huelan y ganan así me gusta pero a mí no me gusta que después el jabón de glicerina san tropez es este por tres de glicerina también tenemos el desodorante edad original crema con crema humectante y vitamina e me encantará ustedes saben que me gustan muchísimo los restaurantes de la marca da este se terminó pero esto no se descarta es solamente que esto lo terminó mi hermano me lo presto para hacer el videito pero solamente se descarta esta parte está se deja porque esto se compra aparte es de la marca natura la línea kayak es un de los de los santitos de los santitos chicos un desodorante hito de la marca natura la línea kayak es este que se terminó y ahora él lo va a sacar así y se va a quedar con la parte de arriba y por último si de la marca se da un shampoo y resta restauración instantánea que dice elimina el año visible desde el primer uso con el óleo de almendra vitamina c y queratina es este de la marca sedal ustedes saben que se da yo no uso pero acá a mi mamá le encanta así que lo usa ella estos fueron mis productos terminados con esa cosa tipo que se me traba un poco la lengua ustedes saben discúlpenme los que me siguen ya saben por qué y los que no saben después en algún momento les voy a contar porque a veces tengo dificultad en el habla bien estos fueron los productos terminados del mes de agosto espero que este vídeo les haya gustado si les gustó me dejan like activen la campanita cuando se suscriban al canal y no se olviden que acá estamos los martes los viernes y también me pueden seguir por inter un besito para todos y los espero la próxima en el próximo vídeo chau